El BuscarV ha sido una de las funciones muy importantes y también muy utilizadas en Excel debido a que es una función que nos permite hacer cruce entre tablas de datos para obtener resultados según coincidencias. Últimamente con el Office 365 esta función ha bajado su nivel de importancia debido a que está siendo reemplazada por funciones como el BuscarX o Filtrar. Pero en este video vas a aprender un truco en el cual vamos a poder utilizar el BuscarV con una sola función y traernos varios resultados. Así que vamos al video. Aquí tenemos una tabla de datos con identificación, unos empleados, unas fechas y unas ventas. Si quisiéramos buscar, digamos que queremos ingresar el ID y con este ID que nos traiga empleado, fecha y venta tendríamos que hacer por lo general BuscarV, o sea invocar tres veces la función. Pero con este truco vamos a hacerlo solo una vez. Así que vamos a hacer lo siguiente. Voy a copiarme, los mismos encabezados, los voy a pegar aquí a un lado y aquí voy a poner, digamos que una validación de datos. Es decir, me voy a ir a datos para hacer esto más rápido, o bueno, no más rápido, digamos hacerlo de una mejor manera. Así que vamos a permitir, aquí voy a poner una lista, luego de esto vamos a decir origen, el ID y damos Enter, luego damos Aceptar. Ese no es el truco todavía en BuscarV, sino que lo hago para que podamos luego probarlo más rápido. Bien, ahorita me voy a parar aquí en empleado porque es la primera búsqueda o coincidencia que quiero obtener. Así que vamos a hacer lo siguiente, vamos a colocar un igual seguido del BuscarV, así que aquí ya está, damos doble clic en el valor buscado. Vamos a tener el ID, que en este caso pues está vacío, así que nos va a salir de antemano un error. Luego damos punto y coma, matriz de la tabla. En esta matriz yo voy a seleccionar, pues que quiero esta matriz que es la tabla de datos donde está. Ahora recordemos que la primera columna siempre debe ser coincidente con la primera o con el dato que estamos buscando. En este caso el ID debe estar siempre en la primera columna. Luego de esto damos punto y coma. Y aquí, ojo que aquí viene el truco. En el indicador de columna vamos a abrir corchetes, estos corchetes así, digamos, abrimos aquí y vamos a introducir el número de columnas que queremos. Esta búsqueda es una búsqueda matricial, ¿sí? Es decir, vamos a seleccionar empleado, empleado es la segunda columna, damos número 2 y aquí vamos a utilizar el backslash. Para esto vamos a colocar alt 92, alt 92 y nos saldrá el backslash, ¿sí? Luego de esto vamos a introducir la siguiente columna, que es la fecha, decir 3. Entonces, nuevamente vamos a colocar alt 92 y ventas, que sería la cuarta columna dentro de nuestra tabla de datos. ¿Sí? Y ahorita damos, salimos de los corchetes, damos punto y coma y aquí colocamos que sea una coincidencia exacta, es decir, cero o falso. Cerramos paréntesis y damos enter. Aquí como ves, nos aparece en el porque está buscando algo vacío, pero si nosotros ponemos un dato como por ejemplo este, mira que la información ya nos las está poniendo, o sea, nos está trayendo la información a forma rápida. Igual aquí también puedo poner otra, por ejemplo, este código y aquí ya va apareciendo. Si tú tienes una versión de Office 365, podemos hacer lo siguiente, podemos reemplazar esto mismo con la función filtrar. Es decir, voy a ubicarme acá abajo y voy a hacer lo siguiente, voy a colocar igual, filtrar, ¿cierto? El array, yo quiero que sea este array, o sea, la información que sea desde empleado, fecha y ventas, porque es lo que quiero traerme, seguido de punto y coma, el include, va a ser la columna ID, y que sea igual a nuestro valor de ID que tenemos aquí, ¿sí? Cerramos paréntesis y damos enter. Como ves, la información es la misma. Voy a organizar este formato de fecha, porque aquí me está apareciendo el número, y yo quiero que sea en fecha, para que veamos la coincidencia en fecha corta. Y las ventas en moneda. Y quitemos decimales, perdón, quitemos decimales acá. Y listo. Perfecto. Como ves, estamos utilizando el mismo ID para estas dos funciones, y vemos que tienen el mismo resultado. Esta opción de buscar V es para versiones anteriores al Office 365, porque la función filtrar solo apareció en Office 365, así que, si tú tienes, por ejemplo, un Office en Excel 2010, 2013, 2016, no te va a aparecer la función filtrar, así que esta parte no la puedes hacer. La puedes hacer solo si tienes el Office 365. Pero ves que es lo mismo, ya dependerá. Obviamente, si tienes la última versión, va a ser mucho más fácil siempre trabajar con filtrar. Pero, si no la tienes, no te preocupes que puedes hacer este truco en el indicador de columnas con el buscador. Y listo. Eso sería todo por el video. No olvides darle like, comentarlo, si te pareció, si te gustó, o si no también. Y compartirlo también con alguien que le pueda servir o interesar. Así que, nos vemos hasta un próximo video. ¡Gracias!